Conexión de fotoceldas reflectivas MD Estas son las fotoceldas reflectivas MD Constan de un emisor y un espejo Para empezar a conectar, vamos al emisor Quitamos los tornillos para quitar la tapa Yo usaré cable de colores para facilitar la conexión El cable negro lo conectaremos en la terminal de GND El cable rojo en la terminal de positivo V El cable azul en la terminal de NO Y el cable blanco en la terminal de común Así nos queda Ahora pasamos al motor Conectaremos el cable blanco y el cable negro en la terminal de GND El cable azul en la terminal de PE Y el cable rojo en la terminal de 24V Sacamos el borne para no tener problemas al conectar los cables Así nos queda Alimentamos y ahora pasamos a activarlas Presionamos el botón de down y lo mantenemos así Hasta que en la pantalla aparezca una línea horizontal Cuando aparezca, soltamos el botón Y en la pantalla aparecerán dos líneas verticales Esto indica que la función de las fotos celdas está desactivada Así que para activarla, presionamos el botón de up una vez Y en la pantalla aparecerá una H Indicando que la función ahora está activada Para confirmar, presionamos una vez el botón de set Y saldrá de la programación Ahora pasamos a comprobar Cuando la puerta se abre Está cerrando y la foto celda es interrumpida El motor se detendrá un segundo e invertirá la maniobra Con esto queda conectada la foto celda reflectiva MD Si necesita desactivar las fotos celdas Haremos lo siguiente Presionamos el botón de down y lo mantenemos así Cuando en la pantalla aparezca una línea horizontal Soltamos el botón Después en la pantalla aparecerá una H Lo que indica que las fotos celdas están activadas Así que presionamos una vez el botón de down Y en la pantalla aparecerán dos líneas Lo que indica que las fotos celdas están desactivadas Ahora, para confirmar Presionamos una vez el botón de set Y saldremos de la programación Listo, con esto quedan desactivadas las fotos celdas reflectivas MD Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó Deja en los comentarios Suscríbete Síguenos en Facebook Dale like si te gustó Nos vemos en el siguiente video